Doña Barbie Gracias 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 ¿Qué tal Nery? ¿Cómo estás? Me gusta verte Oye, hablas de una, sin duda de una gran pelea que sería contra Inoue ¿Dónde se programaría esa pelea debido a que estabas vetado de por vida para pelear en Japón? Pues sí, no digo yo Bueno, yo creo que sería en Las Vegas Nueva York No sé la sede realmente Pues hay que esperar a quien gana primero de Fulton Inoue Ya que salga vencedor Veamos Fernando que es lo que propone Igual con todo mi equipo de trabajo Con Memo, con Manny Abraham Este... Pero pues habrá que ver dónde se hace Primero que gane Inoue Gracias ¿Alguna pregunta más, compañeros? Bueno, pues entonces Estamos por cerrada la sesión de preguntas y respuestas Víctor, adelante con el cierre de nuestro martes de café Bueno, yo la verdad es que me siento muy emocionado porque con la gente que tenemos aquí con Darío, con Efren con mi querido Memo que nos conocemos lo conocí cuando tenía cinco años o algo así Abraham, Luis que están haciendo mucho por el boxeo están haciendo mucho por los muchachos aquí nuestros visitantes de Uruguay que de verdad los aprecio mucho qué bueno que están aquí qué bueno que vengan a aprender y a darnos también lo que han aprendido allá porque eso es muy importante que no solamente han venido a aprender estos intercambios son muy interesantes como pueden ver hay boxeo juvenil, hay boxeo amateur se está yendo nuevamente a estas bases para seguir creciendo nuestro boxeo y bueno, qué puedo decir de estos dos boxeadores jamás han ido para atrás ninguno de los dos es increíble verlos uno ve los videos y se da cuenta como es tan fuerte su boxeo tan ir hacia adelante tan complaciente que uno no puede reclamarles absolutamente nada son dos grandes estrellas estoy muy complacido de estar aquí este martes de café a nombre de Mauricio Suleimán nuevamente les repito están en un viaje largo justo ahorita ya está terminando en una cena les envía saludos está en Abu Dhabi muy dura para Luis el clasificador número dos del consejo y bueno, creo que Luis está donde nunca se debe haber ido está de vuelta aquí en su casa que es el consejo está buscando ese cinturón que por circunstancias pues pudo que ceder ante Figueroa pero estamos seguros de que lo vamos a recuperar ahora pues vamos a esperar al ganador de Fulton contra Inove sabemos que es una pelea muy dura sabemos que que cualquiera de los dos va a ser un un gran oponente para Luis pero confiamos en él confiamos en su capacidad en su técnica en su inteligencia y estamos seguros de que Luis va a regresar ese cinturón a México ya sea con Inove ya sea con Fulton es un es el campeón sin corona él ya lo ha demostrado ya ha sido dos veces campeón del mundo y sin duda creo que Luis está de vuelta y va a demostrar su su capacidad de arriba quiero agradecer también a Abraham Pérez de SUA Boxing que en conjunto llevamos la carrera de Luis un gran apoyo que hemos recibido de parte de Abraham sin duda una felicitación a todo el equipo de SUA Boxing y gracias por creer también en Luis y juntos creo que vamos a a llevar a Luis a donde nunca se así que le quiero ceder la palabra aquí a Abraham Muchas gracias a Guillermo y a Sanfer y al WVC por tenernos por la primera vez aquí a SUA Boxing de los Estados Unidos y claro como dijo Guillermo estamos aquí para apoyar a Luis Conteranero y a decirle muchas gracias al WVC por tenernos hoy en casa Muchas gracias por tenernos hoy en el Ministerio de Comunicación y de Pasar al Cielo Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos